El Sistema Nacional de Emergencia 9-11 ha llegado hasta la colonia Fe y Esperanza, ubicada en el sector conocido como El Chorizo, ha llevado alimentos y ropa a los vecinos de ese sector. Doña Domingo Ochoa, pues hoy reciben por parte del Sistema 9-11 un apoyo muy importante y más para este tiempo. Sí, más para este tiempo de fin de año, la comunidad les agradece al 9-11 por la charla impartida, como les decía, que es de gran apoyo, de gran bendición, porque muchas veces no le damos el uso adecuado a las emergencias y el apoyo que se está recibiendo de parte del 9-11, de gran bendición. Y ojalá que no sea la primera ni la última vez, y sí, hay mucha más necesidad y hay muchas más personas, pero en este momento el apoyo era para 30 personas, donde se han seleccionado las personas, y los niños pues que son más los beneficiados, entonces, pero sí les agradecemos en nombre de la comunidad y de las personas que están siendo beneficiadas, pues que el Señor les siga ayudando, les siga bendiciendo para que siempre, bueno, podemos decir que reconocemos la labor que hace el 9-11 y que nosotros pues siempre también tenemos que dar el apoyo necesario. ¿Es una persona que significan 30 familias? 30 familias, 30 familias, sí, son 30 familias, donde hay bastante necesidad, y sí, como les repito, por fin de año están muy contentos y muy agradecidos con el 9-11. ¿Y esperando que no sea la única? Exacto, que no sea la primera ni la última vez, sino que, bueno, siempre estén, bueno, acordándose de uno. La proyección social se va generando de diversas formas, pero sobre todo, el apoyo a la comunidad y a quienes más lo necesitan en este tiempo, es uno de los compromisos establecidos a través del director del sistema 9-11 en esta región sur del país. La población, ¿verdad?, para que ellos hagan la denuncia, esperamos que el próximo año tengamos más recursos y podamos apoyar a más personas y en diferentes lugares, ¿verdad?, pero en este momento es de lo que podemos hacer, yo doy gracias a Dios, se lo digo, para compartir y la gente está muy alegre, ¿verdad?, porque ya tiene su arrocito, su frijolito, va a poder cocinar, va a poder tener algo, pues, en su mesa, ¿verdad?, y eso nos llena de satisfacción, como les digo, en nombre de todos los colaboradores del Sistema Nacional de Emergencia 9-1-1, Choluteca, ¿verdad?, vimos a bien, esa idea se las plantee, la retomamos, lo vieron a bien ellos también y aquí estamos dándole alguna satisfacción, ¿verdad?, a las personas de la colonia Fe y Esperanza. Además, agradecemos en nombre de la comunidad y de las personas que están siendo beneficiadas, pues, que el Señor les siga ayudando, les siga bendiciendo, para que siempre, bueno, podemos decir que reconocemos la labor que hace el 9-1-1 y que nosotros, pues, siempre también tenemos que dar el apoyo necesario. Los espacios que se van generando para poder ayudar a la población a través de este sistema, la socialización del mismo, a través de los diferentes comunicados y charlas que se brindan a los ciudadanos, debe de sumarse al trabajo que se va haciendo a través del Sistema Nacional de Emergencia 9-1-1. Para Metro TV y la 107.5 Radioilusión, este es un reporte de Roberto Villalobos.